En Lambayeque, la Gerencia Regional de Salud informó que se han detectado cuatro casos sospechosos de la viruela del mono. Los posibles infectados se encuentran aislados en sus domicilios y en constante vigilancia. Desde la Gerencia Regional de Salud Lambayeque se anunció cuatro casos sospechosos de viruela del mono, quienes se encuentran en aislamiento domiciliario y estables. Según el doctor epidemiólogo de la Gereza, Jorge Fernández Mogollón, uno de los casos tiene antecedentes que viajó a la región de Piura. Nosotros estamos enviando cuatro muestras de estos cuatro pacientes al Instituto Nacional de Salud para que nos puedan confirmar o descartar el caso. Y es que en las próximas horas se enviarán muestras al Instituto Nacional de Salud para confirmar o descartar dichos casos. ¿De qué grupo comprende? En su gran mayoría son varones, adultos jóvenes y un varón menor de edad, 16 años aproximadamente, pero todavía, repito, esto es por confirmar. Pero ya sabemos que a estas alturas en el país tenemos varias regiones ya con casos. En tres a cuatro días se conocerán estos resultados, refirió el especialista. En otro momento, también señaló que se registran actualmente 4.400 contagios y siete fallecidos en el mes de julio por COVID-19. Entre los fallecidos se encuentran un menor de edad, quien no se aplicó ninguna de las dosis. Entonces, vamos a una pausa.